En octubre, Café de Plaza está a celebrar su 25 aniversario con una llena con actividad manera de Strongest Man of Aruba Contest de 16 para 9 de octubre. También lo tiene promoción de Scratch and Win, que incluye premio en un gigantesco con una llena de ticket, tratamiento de spa, gift certificates, goodies y 25% de descuento para toda la comida para un semana largo de la luna de octubre. La curva es un plato clásico con dos dos tuches de Café de Plaza, como Chicken of Pork, Sate, Suarma de Galinha y Higra de Galinha. Café de Plaza está a abrir todo el día de setorimedio, mas en el piso de suerte de anoche pasa y disfruta de un dulce de desayuno, lunch of dinner que toque holandés.